Bueno, estamos ya de vuelta. Me gustaría antes de iniciar con nuestra última sección de hacer una pequeña ventana informativa. Se está revisando ahorita el Tribunal Permanente de los Pueblos en comisiones mixtas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Queremos invitarlos a que se informen un poco sobre lo que compete esta iniciativa. Es una iniciativa internacional y lo que se hace es realizar la denuncia en diversos ámbitos de la vida social mexicana. Entonces, ahorita se está revisando justamente la audiencia sobre desinformación. Aquí se abarcan temas desde criminalización de la protesta social hasta la construcción de monopolios mediáticos en México. Televisa y TDA Azteca y de cómo gestaron la imposición de Enrique Peña Nieto en términos de medios. Y bueno, se está enfrentando ahí una gran cantidad de problemáticas en términos de apertura a medios. No tenemos mucha discusión, entonces los invitamos a que se acerquen a la página de Facebook, Tribunal Permanente de los Pueblos, Caso México. Y bueno, pues que brinden ahí un apoyo, una iniciativa que intenta visibilizar todos los casos de atropellos que ha habido en términos de la libertad de expresión. Ahora sí, yo creo que con esto, César, podemos iniciar con la tercera y última sección, ¿te parece? Sí, por supuesto. Pues la idea es que nos arranquemos de esta sección de contrastes que se llama Red Latinoamérica, que precisamente estamos haciendo los contrastes de lo que está sucediendo con América Latina y México. Me parece que el proceso de elecciones 2015 ya ha arrancado. Es un proceso que tiene muchas aristas desde el regreso del PRI, desde la configuración de un nuevo PAN, desde esta idea de que la izquierda va, digamos, por diferentes caminos, el PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, el amplio aspecto de la izquierda en México. No sé, ¿cómo ustedes ven este proceso, Tania? ¿Cómo ven este proceso, Edi? Bueno, si me permiten empezar, yo digo que, bueno, además voy a enlazar este comentario con la invitación a que se ponga atención al Tribunal de los Pueblos. Podemos ver ahí cómo el proceso electoral está enmarcado en medio de un proceso generalizado de represión en el país. Esta represión es invisibilizada precisamente por los medios de comunicación, en particular por Televisa y TV Azteca. Hay que ponerle atención y aquí podemos ver cómo, precisamente, cómo en este nombre de la sección que es Contraste Latinoamérica, nosotros podemos, precisamente, ver el caso de México en la luz de los otros procesos electorales. En los anteriores procesos electorales tenemos condiciones en los cuales ha habido una transición, ha habido un recambio en el poder en el cual las fuerzas de izquierda han podido ser gobierno. Sin embargo, aquí en el caso de México, aquí en el caso de México tenemos condiciones, tenemos otras condiciones en las cuales se ha negado esta posibilidad. Tenemos que voltear los ojos, entonces, a ver cómo ese proceso de represión precisamente sirve como una justificación para mantener las opciones electorales en medio de un proceso generalizado de despolitización y de control de la información. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la opción que se está manteniendo vigente es precisamente la de López Obrador. En este sentido, creo que es necesario ver tanto los alcances de esta opción que se está configurando. Habrá que reconocer que esta configuración, que esta opción electoral, se mantiene a partir de una forma de resistencia política en el país. Y creo que, a pesar de muchos, es una forma de resistencia que se ha mantenido vigente a partir del papel de su dirigente, que es Andrés Manuel López Obrador. Digamos que esta es una de sus principales virtudes, pero también una de sus principales debilidades. Considero que las posibilidades que tenga esta opción electoral de llegar al poder pasa por poder establecer mecanismos de representación horizontal y de apertura a demandas y de establecer claramente una agenda de lucha social. De eso va a depender. Sí, claro. Sí, César. Yo te quería preguntar eso, Tania. ¿Tú ves que el PRI arrase? ¿Qué es lo que crees que pase? Me parece que sí hay un fuerte desgaste, a pesar de los esfuerzos mediáticos que estábamos señalando hace unos momentos para legitimar las 11 reformas estructurales que, digamos, son recientes. Entonces, yo creo que eso va a tener un peso importante en el termómetro nacional, hablando políticamente. Entonces, me parece que hay estados, evidentemente, que tendrán también elecciones que estarán un poco, digamos, ya determinado el final, se reafirma la posición del PRI, pero hay otros estados que sí van a estar siendo cuestionados en términos del dominio PRIista. Por ahí podemos mencionar Michoacán, con el caso de Fausto Vallejo, en donde, bueno, no se vislumbra un panorama prometedor para el PRI. Querétaro tampoco lo tiene ganado. Ahí figura más la fuerza del PAN. En el caso de Nuevo León, pues tendríamos de nueva cuenta un desgaste del PRI muy importante, en donde el PAN podría recuperar nuevamente el Estado. Está también Campuche, ahí lo retomaría el PRD, los escándalos de corrupción que se han dado ahí en el Estado. También San Luis Potosí se vislumbra difícil para el PRI. Y parece ser que Acción Nacional está tomando fuerza. Entonces, bueno, creo que depende del contexto de cada uno de los estados. Sin embargo, en el panorama nacional me parece que, aunque evidentemente no va a tener la misma fuerza en términos de manipulación o de, digamos, maquinaria PRD está operando por la cooptación del voto, creo que sí va a haber un cobro de factura, pero no tan representativo como quisiéramos, debido al control de las instituciones que mantiene la infraestructura PRI. Por el otro lado, pues el contexto de visitos federales es distinto. Ahí sí hay que hacer una apreciación, yo creo que más particularizada, porque justamente, pues, Morena está, yo, a mí, mi percepción es que Morena hace bien no poder construir alianzas. Eso se ha reclamado como uno de los principales problemas, porque, pues, se está dividiendo la izquierda, ese es el argumento. Yo creo que más bien ahí lo que sucede es que el PRD justamente hace el reclamo, ¿no?, y le reclama a Morena que, ¿por qué hace el registro para dividir a la izquierda? Bueno, pues, evidentemente el PRD tiene que reconocer que no ha, en estas alianzas perversas el Pacto por México es muy representativo, en estas alianzas perversas en las que aprueban las reformas junto con la maquinaria perista y el PAN, bueno, preocupante. Entonces, me parece que Morena toma una decisión muy sabia en ese sentido y va por la libre, y me parece que tiene el respaldo de la ciudadanía, al menos en el Distrito Federal, no sé cómo lo vean ustedes, ¿no? Edi, ¿tú cómo ves? ¿Crees que Morena pueda llegar a consolidarse en el Distrito Federal? ¿Puedes vislumbrar a Morena después de las elecciones 2015 más fortalecidas? ¿Hay algún, tú ves alguna luz como para poder llegar a 2018 y decir que se puede presentar un candidato presidencial para revertir todo lo que se ha avanzado con la entrega de la nación? Bueno, yo considero que hay la disputa por el Distrito Federal, como lo hemos podido ver en otras elecciones, si bien no determina el panorama de toda una elección, pero sí marca un principio de arranque en las campañas. Aquí lo que yo sí puedo observar es que efectivamente Morena sí va a disputar seriamente el Distrito Federal. Ahí efectivamente yo creo que la táctica de diferenciarse claramente el PRD va a atraer el voto ciudadano y entonces en el Distrito Federal sí puede tener una opción de avance. Ahora, lo que es cierto es que lo que puede suceder es que con la división del voto, la disminución del PRD y aumento de Morena entre el voto que queda flotente se refuerce y ya sea más probablemente la opción PRI, sobre todo debido al voto corporativo, que aunque ha sido bastante golpeado con los escándalos de corrupción, sobre todo con el asunto este de la prostitución al interior del PRD del Distrito Federal, bueno, aún así... La prostitución al interior del PRI, ¿no? Sí, sí, claro, perdón, al interior del PRI. Entonces, aquí, bueno, aunque ha sido golpeado, pues bueno, también se mantiene el control de los recursos económicos. Entonces, bueno, yo creo que a partir de la disputa del PRD sí puede marcar el arranque de una campaña y bueno, así fue como López Obrador pudo tener posibilidades en el resto de las campañas, ¿no? A partir de que puede tener una presencia en el Distrito Federal y esa presencia, por lo menos mediática, se traduce hacia el resto del país de una u otra manera. Bueno, yo agregaría, Eddie, una cosa como para terminar este contraste de México-América Latina. Creo que López Obrador haría muy bien en ver al sur, en ver cómo el desgaste por generar un cierto tipo de gobernabilidad, presentarse como alguien que genera un pacto en la sociedad, un pacto de gobernabilidad como Dilma, ya está generando unos estragos que prácticamente podrían dejar al PT fuera del Estado hasta las próximas elecciones en donde quizás Lula pueda entrar al quite. Y en el término de Bolivia se ve claramente cómo los movimientos sociales han podido mantener y profundizar los cambios esenciales que Evo ha tenido. Creo que es momento en que la izquierda de Morena pueda voltear a ver estas grandes luchas y conectarse con eso, porque finalmente lo que tiene en medio es que un PRI, como dice Tania, puede salir dividido en algunos lugares, pero la estructura se mantiene. Es como lo que dice también Eddie. Creo que me parece que en el DF algunas posiciones se perderán ahí con el PRI y creo que es momento de generar una profundización en las estrategias para unificar a la izquierda. Y bueno, pues eso ha sido todo en esta sección, amigos, y con esto prácticamente nos despedimos del primer programa que lanzamos al aire de Alameda 67. Y pues te agradezco, Tania, tu presencia el día de hoy. ¿Cómo te sientes? Gracias a ustedes. Estaremos por aquí dando lata en Alameda 67 con mucho gusto. Esperamos que les haya gustado el formato y el perfil editorial. Y bueno, pues también estamos esperando los comentarios, ¿no? Pues sí, Eddie. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Tania. También el equipo de apoyo. Y bueno, yo creo que empezamos con pie firme y esperamos estar un buen rato en el aire. Pues muchas gracias, Moy. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias, Itlali. Carlos, pues un placer estar con Red Generación. Y pues nos seguimos escuchando el próximo jueves a las 10.30 de la noche. Hasta la próxima. ¡Gracias!